En la batería está Toño Barajas. Como vocalista, Yusef Salem. En la guitarra está Jorge Nava. En el bajo, Gabriel García. Alfonso Serrano está en los teclados. Título de la canción, Father. Autor y arreglo, Doris. Con ustedes, grupo número nueve. Ellos son, Doris. Buenas noches, somos Doris. Gracias. Esta canción va a dedicar para mi padre. Y a donde quiera que esté. Despertar, buscando tierra. Entre sencilla y suelegar. Despertar, recordar. En el mar es que se va. ¿De dónde estés? Escúchame. Te extraño tanto. Te quiero regresar. ¿De dónde estés? Escúchame. Viajar. Juntos contemplar el mar. Frente al ocaso del sol. Viajar. Juntos contemplar el mar. María. ena. Cuervo. En el mar. È CAMÉN. U.S. Estános Devil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!